Tengo ganas de comerme al mundo, me siento invencible Me están comentando el pasado tema Yo acabo la escuela porque le gustó el desmadre Andaba lejos del cantón, las patas me arden Tiempos de la secundaria Quiero escribir de malas, mi buena yo dice para Tómate otra clona, relájate y sigues mañana Pero fuck, yo enoja de escribir Alucinar, facilidad de imaginar la realidad Representar la forma fácil de encontrar Para no confundir tu humildad, tú solo déjate llevar Quiero lograrlo, este es mi mente Quiero materializarlo para mi gente Soy de presencia fuerte, nunca me presenté Sé que tienen tus ojos No sé que tiene tu boca En mi pecho el corazón está de más Aunque a mí me miran sonriendo En mi pecho el corazón está de más Aunque me pregunten por ti Con el alma partida en dos Una mitad ardiendo, la otra hace tiempo murió ¿Y quién soy yo? Para decirle que es lo mejor Si en mis noches de ansiedad busco a quien más Una decisión de dejarme aquí en la alcoba Se acelera el corazón Chica, me atención, las ropas bobadas Esas que has vivido antes negativo Fue el invierno, la lluvia, los días grises A la vuelta de la esquina, enero me sonríe Mi vida no está mal, tampoco está de lo mejor Solo tengo los recuerdos, las vivencias La vida me encanta así como es Si te caes te levantas Perder es crecer, ganar es placer Amar, conocer la magia del ser Más allá del mar al que nunca llegamos juntos Más allá de los gritos y los insultos De las pastillas de no poder conmigo mismo Solo me inspiraste el día de hoy Amé mi lugar, te doy la razón Llévame muy lejos, qué emoción Por todo ojo me voy sin nada Hoy con mis panas traigo la jugada Tenemos la carrenada, nos iguala Con esta conexión, tú vas de paz Es que contigo andaba, se me lleven los recuerdos Luego la vida me irrita Que las noches sin ti son un infierno Si eso te canto, te juro primor Que es porque lo sigo Afeítate la voz, tomas de otro lado Índice morado, porque como taladro Mira como lo hago, fiesta en todos lados No más fucking mad, man No lie, no espero que me parles Faguet, lo logro sin ensuciarme Tranquilito mirando No soy como tus partners Se las perdono, si ustedes creen que esto es rap de muñecas Es grito del que estás al pendiente y que siempre chuecas Desde que suena crudo llega por sorpresas secas Tú sigue te enviciando mientras tu boca se enchuega Le pego, ella solita se me acerca Le digo que prenda fuego, que esta vida es una fiesta Capiar Mercedes, champán y billetes Chicas, soy el feste Tapa la hierba, trae la perja, va selecta Tu mierda donde afecta, no hace efecto en mi sanfeta Tengo esos rappers a dieta Quieren la receta Yo prendo el cantón, pongo el sasrón Maestro, dale la clase, se acabó su tiempo No pueden pararme Escupiendo venenos por todos lugares Aquí les demuestro si Viviendo sin realmente estar viviendo Vaciando el amor restante por un hueco En el pecho, en el duelo Hundido en todos los recuerdos Con un arsenal inmenso de nosotros Con Checa, la reina de todas las abejas Produzco la miel más fresca Pasa la tostada, baby, dame las fresas Callando sin preguntar Cuando ganaste tu libertad Yo no llegué para cambiar Un par de acordes, nada más Hoy nos cuentan, pero les duelo Me escuchan, las golpeo en el eco Cuando tenía mi edad No le daban como yo puedo Hoy a sus casi treinta No llegan donde yo llego Suave, suave Yo te olvidé tan suave Ven, cuéntame ti Que no estás aquí Tú pon el beat, yo la quit Para pasar la piel No somos underground El sonido es around Uh, la, 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 la Algo nuevo Cada vez que estos me escuchan La lady rapea crudo Hardcore hasta en la ducha Hasta la tumba De mí que rablar mal más Estoy en libreta vieja Donde están todas mis letras Jeroglíficos que no creo que tú los entiendas Da lo mismo donde escribo Quieren No pula, ven Pues dan para todos lados Dicen que no ven Les quitaré las vendas Y a sus perras el sol se entras Pa' si lo repasé atrás No estoy en libreta 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 Nada estoy en libreta Otro coro que queda marcado en mi libreta Pocas páginas me quedan para esta carrera No seré un don nadie Mis letras me representan Yo ya gané si el coro no sale de tu carrera No estoy nada más Que no pienso contestar Hoy estoy perdida Y no me quiero encontrar Cuando quien más amas Solo te incita a saltar Y si hoy estoy viva Solo es gracias a no pensar A Daniela Cuida quien te está de amor Gracias por ver el video